¿Quién es? Hola, soy Enes y necesitaba hacer algo con mi auto. Es que... ¡No! ¡No cierres! ¡Nada más es un arreglo! Sí, está bien. Hoy Max se fue en el día de semana para comentar. Hoy, mañana, va a ser el de las carreras, justo porque Mike se fue. Ahora yo soy el arreglador especial del mundo. No entiendo por qué buena causa. ¡Oye viejo! ¡Mañana este día va a ser la fiesta sumisicada! No entiendo este conejo cómo lo puede hacer a la noche, si sin duda es loco. De quedar de aquí durmiendo por siempre. Buenas noches. ¿Y la carrera? ¡Ya, ya, ya, ya! ¿La carrera de acá de fin de semana? ¡No puedo vivir! ¡Mi auto está bueno! ¡Mi auto está chueco! ¿Alguien necesita un auto? ¿De qué hablas? ¡Ah, sí! Es porque yo soy el arreglador de autos nuevo. Yo, fisicalmente, puedo arreglar tu auto. ¡Espíjate! ¡Estúpido! ¡Nada! ¡Nada pase! ¡Azégalalo! ¡Nada más tiene un acento! ¡Nada más tiene este palo de chupetín y una escopeta! ¡Ah, eso siempre es lo que guardo! ¡Gracias por siempre!